¡Séptate ahí, villano! No te ocultarás de la justicia. ¿Qué? ¡Hey! ¿Cómo encontraron mi cuartel secreto? No importa, porque jamás saldrán de aquí vivos. Estas paredes encierran las más malvadas e impredecibles trampas. ¿Eso es un tobogán de agua? ¿Qué? No, no es un tobogán de agua, es una trampa, acabo de decirlo. Como decía mi guarida, está plagada de... Sí, parece un tobogán de agua. ¡No es un tobogán, es una trampa! Sirve para lanzar gente a unos tiburones. Espera, espera, ¿y los tiburones? Oigan, es que no la terminé y no los puse aún, ¿de acuerdo? El cuartel es nuevo y vinieron de sorpresa. Pero sepan que tengo mucho simón, maldito. ¡Deja de deslizarte por mi trampa! ¡Oh, mira esto! ¡Tiene un juego mecánico! No es un juego, es mi centrifugadora del odio. ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy divertida! Ah, aún no está terminada, por eso te diviérteme. ¡No es un juego mecánico! ¡Hey, mira, me estoy columpiando! ¡Es mi sierra columpiadora! ¡No veo sierras! ¡No está terminada! ¡Aún no me entregan las sierras! ¡Sí, piscina de pelota! ¡No, no es eso! ¡Es un nido de serpientes! ¡Es que no nacieron aún! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta piscina es asombrosa! ¡Sí, ahora jamás nada! ¡Autos chocones! ¡Autos chocones!